Hola querido abuelo, mi nombre es Adrián Milice y te vengo a presentar esta maravillosa canción que te voy a cumplir. Las bendiciones sobre ti, ay, amor, ay, quiero regalarte, de cinco de años mi canción, quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Los tres años, te vengo a traer la bendición, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, porque has cumplido años, que Dios te regalarte el corazón, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Los tres años, te vengo a traer la bendición, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Porque estás cumpliendo años, que Dios te regalarte el corazón. Bueno abuelo, yo espero que te haya gustado, porque hoy es tu cumpleaños, que tengamos tu felicidad. Adiós.